Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Aquí somos el equipo de Epicacia y el día de hoy tenemos el gusto de tener a Nicolás Banceto. Un gusto saludarlos. Les voy a contar un poco de Nicolás por si no lo conocían. Nicolás es un fotógrafo y chef argentino, que ya nos aprendimos el script. Que llevas, ¿qué? Casi 10 años tomando fotos, ¿no? Sí. Aquí en Guate. En Guate. Y hoy les vamos a enseñar el estupendo portafolio que tiene un fotógrafo como Nicolás. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuántos portafolios has hecho? No, te podría decir un número en específico. Como te comentaba, voy haciendo portafolios dependiendo del cliente y las necesidades de cada uno. Y de lo que quiera cada cliente, entonces lo voy adaptando mucho a su gusto. A la necesidad. Personalizado. Yo creo que eso en el ámbito de la comida debe ser bien complicado porque no es como que si decís, bueno, en bodas pasa en todas las bodas lo mismo, ¿no? Ajá. Que le pone el anillo, que le da el beso, que la mamá, o no, el papá le dice adiós y camina por acá, camina por allá. En comida hay tanta variedad distinta de comida que creo que hace sentido que tengas distintos portafolios para cada cliente. Sí, y una misma comida se puede también tomar de diferentes enfoques. Por ejemplo, es lo mismo una empresa o un local que venda sándwich, hacer un sándwich que sea más específico del embutido o que sea más específico del pan o de los aderezos. Depende como de lo que estás vendiendo. Ajá. 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 Sí. Me acuerdo, o sea, sé más o menos qué fotos voy haciendo, sé más o menos dónde las tengo, sé qué fotos pueden funcionar para, porque obviamente no todas las fotos que hago me funcionan para un portafolio, o no todas las fotos que hago son las que me gustaría enseñar. yo creo que no sé si tú tienes tal vez algún archivo en el que tienes todas las fotos o vas jalando y armando el portafolio diciendo ok, tengo bien ordenadas todas las fotos y digo, estos solo son sándwiches estos solo son botellas, estos son tal no, yo todos los archivos que tengo son por clientes entonces sé que de cada cliente sé que si voy a un restaurante que le hago fotos de sándwiches sé que ahí son sándwiches, lo tengo separado así y mi forma de hacer los portafolios es en Photoshop en Photoshop tengo varios archivos digamos, con diferentes carpetas con diferentes nombres como digamos, sándwiches, botellas carnes y en cada archivo tengo varias fotos que voy seleccionando y voy poniendo dependiendo lo que quiera mostrarle al cliente o lo que tú sabes que le interesa al cliente y va a ser más probable que te compre el proyecto, exacto, igual por ejemplo, el portafolio que yo te mandé a vos es un como general que ahí aparece un general que impresiona y da hambre porque eso es lo que hace esa es la idea, esa es la idea que también lo tengo separado digamos, es como el conjunto de todas las carpetas y igual lo tengo ordenado o sea, lo intento ordenar en cómo sería en este caso una comida tragos al principio entradas, aperitivos es como contar una historia entonces lo tengo ordenado medio así pero igual digamos lo que te decía a cada cliente le mando lo que me interesa que el cliente vea claro es que tenés tanto trabajo también sos tan versátil en todas las comidas hay algunos fotógrafos de comida que dicen yo solo le tomo a bebidas con café o solo bebidas pero tú si haces todo se intenta va, pero ahí también juega un poco el saber elegir y el saber qué poner en el portafolio siempre también volviendo a lo mismo dependiendo de lo que el cliente necesite porque digamos si es un cliente que vende cerveza por así decirte le da igual un plato de pescado claro entonces como que intento siempre poner cosas que le llamen la atención de lo que él vende y que él vea lo que yo podría llegar a hacer o que se imagine más o menos qué podría llegar a hacer con su producto me encanta lo que mencionaste acerca de como contar una historia o como cuál es el proceso se podría decir de una comida que empiezas con las bebidas y de ahí pasas a los platillos fuertes y de último a los postres ajá hemos hablado en nuestros otros videos sobre portafolio sobre ese tema y por ejemplo también en el ámbito de la fotografía de producto y de modelos Lalo y Eduardo también lo hacen entonces es bonito eso y creo que es una buena técnica para los que están armando su portafolio o de tomarlo en cuenta sí sí yo lo pensé en el sentido de la comida también por mis antecedentes de trabajar en cocina y de saber que uno cuando va a comer siempre lo primero que te ponen es la bebida sí los segundos son aperitivos después viene el plato fuerte después viene el postre después por ejemplo en este que es el portafolio más general ya después de eso empiezo a poner ya o fotos donde interactúan manos o otro tipo de categorías digamos pero por lo general me baso en ese orden de hacerlo tal cual iría una comida tú le preguntas a veces antes al cliente de mandarle el portafolio qué uso final van a tener sus fotos hablando como si son para un menú o para redes sociales y también te basas en eso en el portafolio sí digamos siempre le pregunto o sea mi primer acercamiento siempre es intentar hablar reunirme saber para qué van a hacer sus fotos saber qué es lo que quiere vender saber cómo él piensa o cómo se imagina que quiere la foto y envasa muchas preguntas por ahí le arma un portafolio intentando mostrarle lo que él quiere ver o lo que yo creo que quiere ver que le puede funcionar ok creo que eso es un buen tip ir como un paso antes sí y más que nada porque o sea yo lo pienso no sé si o sea por ahí mi forma de verlo uno está acostumbrado por ejemplo que en el celular en Instagram en cualquier red social uno pasa 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 y lo mismo pasa con los portafolios si uno pone un portafolio con demasiadas cosas y no está bien armado o de entrada las primeras dos tres imágenes que ve no es lo que el cliente quiere ver seguramente se aburra y no siga viendo y no te vuelve a hablar ajá y ya entonces yo intento eso que en las primeras dos tres páginas el cliente vea o poner fotos que realmente le llamen la atención y que quiera seguir viendo y llegar hasta el final o directamente llamarme y concretar digamos las quiero todas es así hablando del tema del contacto del cliente que mencionabas y nos estamos adelantando a ciertas cosas pero no importa ¿cuál es la forma más común por la cual te contactan los clientes por teléfono por redes sociales por Instagram generalmente es o Instagram o recomendación boca a boca de que tal cliente me recomendó entonces por eso me llaman pero por lo general la primer vista que hacen es que yo creo que por más que sea boca a boca si terminan viendo tu Instagram es lo primero que ven ok ¿y has pensado alguna vez tener una página web? sí y la tuve y no me funcionó del todo ¿por qué no? no sentí que que tuviera la tuve como por dos o tres años y no sentí que o sea los clientes que me venían siempre les terminaba preguntando ¿por dónde veniste? y no eran los que concretabas de cada diez uno era por la página ¿crees que hubo alguna razón por la cual la página no funcionó o era no sabría decir no sé si o sea yo creo que estaba bien armada creo que estaba bien hecha creo que cumplía con lo que te está diciendo del mismo del portafolio digamos en mostrar lo que lo mejor que tengo en fotos para que la gente vea como es mi trabajo pero creo que no no sé o sea por lo menos en mi caso por lo general a los fotógrafos sí les sirve mucho y la termina abriendo porque muchos amigos fotógrafos me decían ¿cómo no vas a tener una página? que tener una página es sí tal vez es el ámbito no lo sé pero a lo mejor también era el momento en el que abrí a lo mejor ahora abro una página y me funciona diez veces más que en ese momento en el momento que yo la abrí no me funcionó y me funcionaban mucho más las redes sociales como primer acercamiento con el cliente que la página web después de que yo ven mis redes sociales ahí sí o sea se tiene una charla se manda el portafolio que ya es más personalizado y más profesional que el Instagram ¿por qué me dio manda su portafolio? por el que me pide el cliente generalmente ves Whatsapp o por correo ok ¿y tienes algún tip como para lograr tener una buena calidad de portafolio teniendo un pequeño tamaño de peso del mismo para que se pueda mandar porque te voy a ser sincera los demás portafolios que nos mandaron nuestros fotógrafos todos fueron por link por link de descarga mira yo creo que si vas a ver la foto en una pantalla de compu o en el mismo celular que es donde o sea yo creo que ningún cliente se va a sentar en una pantalla de 80 pulgadas a ver tu foto tu portafolio no siempre va a ser en una tablet en un celular en una pantalla bueno ¿cuánto mira la tele? nosotros lo vimos en la tele y se miraba muy bien así que no es 4K no es ni 4 ni 8K pero digamos yo creo que o sea no necesitas tampoco una gran resolución de igual por ahí si algún cliente me lo o sea me pide un porqué o me pide un porqué le digo tampoco le voy a mandar una foto en full resolución para para que la copie y la usen en sus redes sociales y la imprima en una valla entonces busco el tamaño de pdf porque siempre lo mando como pdf de pdf o que quepa en los parámetros de whatsapp que por lo general es lo que más rápido tienen ellos a mano y esa es la calidad que mando genial creo que vamos a ver tu portafolio va y ahí seguimos platicando todo lo demás porque yo creo que una de las cosas que me gusta de tu portafolio al principio es que de una vez muestras lo versátil que eres y de hecho la mayoría de estas fotos creo que las pusiste más adelante entonces te da la oportunidad de apreciarlas en más grande y con la calidad del producto final que tú entregas vamos a ver aquí como mencionaba las primeras son de bebidas así es sí como decía lo primero siempre que pongo es bebidas tragos creo que en lo que es el general digamos esta esta es una que me pareció muy curiosa a mí sobre todo cuando la empezamos a ver y era algo que no conocíamos de tu trabajo y nos quedamos como pero está estupenda la foto de las ollas y ya esta vez que viniste me dijiste no es que les mandé uno general ya lo entendí porque yo creo que estas fotos yo no las he visto en tu instagram no sí puede ser que estén que sí no te toquen lo suficiente sí porque estas llevan son hace un tiempito pero sí como te decía es como es un portafolio más general de todo un poquito y eso es de lo que ya no hablamos al principio que este portafolio es muy general porque nosotros te lo pedimos y nos vamos a hablar sobre portafolios mándanos algo entonces para nosotros hiciste este que no se lo mandarías normalmente a un cliente no o dependiendo el cliente si yo que sé si viene walmart que vende que sabes que tiene de todo que te vende tanto comida preparada como productos de comida como entonces ahí sí puedo puedo mandar un estilo así de de portafolio pero por lo general no por lo general siempre es más más depurado y más más a lo que el cliente necesita digamos que walmart fuese tu cliente me imagino que harías un contrato y si en ese contrato el cliente especifica que las fotografías no las puedes usar con fines personales hay muchos fotógrafos que sí se atreven a meterlo en su portafolio y dicen no me importa aquí es muy poco probable que lo vean y lo ponen aunque no lo pongan en sus redes sociales ¿tú lo harías? sí listo ok digamos sí porque no es que me estoy o que lo estoy usando con algún fin en especial o sea por ahí muchas clientes o muchas empresas no quieren que uno publique sus fotos en redes sociales por X motivo pero digamos sigue siendo igual la foto mía que yo hice o sea es algo que puedo mostrar como trabajo propio no lo hago con ningún fin en especial más que por ahí mostrarle a un cliente potencial lo que se puede llegar a hacer con su producto ok ¿tienes algún criterio para escoger una fotografía como esta que tienes una foto entera en una página de esta hermosa copa a la que le están prendiendo fuego al romero no o lo haces como en plan de hay algunos fotógrafos que dicen esta foto fue muy conocida o estuvo en una gran valla o se ve en la portada de un menú y por eso es algo que un cliente potencial podría reconocer y decir wow esta foto la tomó él y me interesa entonces más todavía su trabajo o lo haces como por decir esta me gusta mucho y muestra lo que puedo hacer va más por ese lado o sea podría ser que en algún momento incluso una foto que se usó en alguna valla o algo como para decir esa foto de la valla es mía y aquí está pero por lo general todas las fotos que vas a ver que son así es más por gusto personal a mí de hecho me pasó con una que otra foto no sé si ahorita estaba en tu portafolio o la vi en tu Instagram pero la vi en un restaurante de carne aquí en Guatemala y dije ah y cuando la vi entre tus fotos dije ah ok esa es Nicolás muy bien ahora ya sé que toma todas las demás también que bueno genial entonces creo que yo sí creo que eso es una buena práctica esas fotos que tuvieron un poco más de exposición al resto de fotos normales que toman ponerlas en un portafolio es muy bueno porque entonces como dices es reconocer también el trabajo y decir wow sabe tomar las fotos para una valla porque no va a poder tomar mis fotos para mi menú para mi Instagram o cualquier otra verdad pues sí no por lo general yo me baso más o sea puedo usar ese criterio en alguna que otra foto pero por lo general es más por gusto personal porque obviamente tampoco el 100% de las fotos que le gustan al cliente son las que por ahí más me gustan a mí sí entonces como que voy jugando o sea podría ser que alguna foto o una foto muy similar a la que salió la pones ahí porque igual es reconocible que tú dices esta me salió mejor pero por aquí razón el cliente decidió poner otra en la valla igual por ejemplo es como un arma también de o sea en mi caso me conviene porque me hace dar cuenta que sí y se ve en mi trabajo pero me pasó una vez por ejemplo que una persona me dijo ay sí vi que vos tomaste la foto porque vi tal foto tuya de tal restaurante y fui al restaurante a comer porque vi tu foto y la comida no me gustó ok eso es un problema tú lo engañaste yo bueno pero mi trabajo estuvo bien hecho porque hice que fueras ajá después del restaurante ya no es mi culpa a mí no me alegres entonces es como un arma de doble filo es como cuando nos compran la cámara dicen pero tomo fotos feas la cámara ahí exacto ahí tú ok qué lástima por él pero tú hiciste bien tu trabajo ajá pero sí digamos por lo general en lo que es el portafolio siempre voy a las fotos que por ahí más me gustan a mí ok más me llaman la atención que ese también es otro tema porque soy muy autocrítico de mis fotos y sí eso lo sabemos y también eso es sumamente detallista o sea yo siempre les digo aquí a los chicos que no veo ni una fresa que esté medio mayugada ni una bota de queso o de salsa que no esté donde debe estar es impresionante la verdad mira sí y no porque también me va en contra por ejemplo lo que te decía mi Instagram no es mi portafolio pero es como mi primer acercamiento sí y hay muchísimas fotos que no subo o por ahí me paso mucho tiempo sin subir fotos a pesar de que sí tengo material para subir pero está muy bien curado pero ajá y yo hago una foto hoy y a lo mejor la semana que viene miro la foto y digo ah pero acá podría haber hecho algo diferente no la subo porque no y siempre estoy ahí con entonces me cuesta mucho por ahí subir fotos o armar un portafolio que es lo que el cliente va a ver porque por eso mismo porque soy muy muy detallista no me termino conformando nunca o sea en el momento me parece la mejor foto del mundo y a las dos semanas digo ah hubiese hecho sí a mí también me pasa hubiese hecho tal cambio hubiese puesto tal cosa hubiese cambiado la luz entonces me cuesta mucho armar pero te queda para la próxima el aprendizaje ¿no? sí eso es lo importante esta página me gustaría comentarla porque me gusta que son cuatro fotografías en una página pero aún así hace sentido muchas veces en los portafolios es difícil encontrar como ese balance ¿no? dependiendo del ámbito de fotografía en el que estás puede ser demasiado por ejemplo en el portafolio de Eduardo Montepeque nosotros platicamos un poco y habían páginas en las que tan solo era demasiado tener tres fotos una lado la otra pero en tu portafolio funciona muy bien porque son como todos lo mismo pero un poco distinto sí y aparte son cuatro fotos que son muy limpias entre sí tampoco tienen muchos elementos que distraigan es muy enfocado al producto muy enfocado a la comida a pesar de que son bueno en este caso de alguna manera es comida rápida sí ese es el tema la única foto que por ahí no es similar es la de las papas pero pero es un complemento a las otras por eso sí funciona y me gusta mucho pero sí como son fotos muy limpias que no tienen tantos elementos que distraigan me gusta también que en esta página muestras la versatilidad de tus encuadres con un mismo producto que no siempre no siempre vas a tomar la misma foto de la misma manera aunque sea una hamburguesa podrías poner esta hamburguesa de abajo a la izquierda la podrías poner igual en una mesa como la derecha ajá y funcionaría igual y funcionaría pero no hace siempre lo mismo no y por eso me cuesta mucho también cuando hay alguna sesión que es por lo general el mismo producto y hacer muchas fotos de lo mismo intentar buscar siempre diferentes águlos por ejemplo si voy a un lugar de hamburguesas que solamente venden hamburguesas y hacer 15 fotos diferentes de un mismo es intentar buscarle la vuelta pero si así se puede si se logra podemos ver que se puede y va muy bien estas las empanadas a nosotros nos encanta porque en tu portafolio muestras también aquí directamente aquí muestras dos vertientes bien distintas de tu fotografía puedes hacer la fotografía que hace que la hamburguesa se vea nítida y pulcra y perfecta pero también tomas esas fotografías como bien realistas donde dices así salió así son y esto es lo que le da sabor a la comida eso es lo que hablamos muchas veces en los bootcamps cuando vienen que yo siempre les digo que yo hago la foto que el cliente quiere pero siempre entre foto y foto me intento tomar 5 o 10 minutos para sacar la cámara del trip puede agarrar la cámara y buscar otro ángulo buscar otra y por ejemplo esa foto de las empanadas era para una foto más montada como la de la hamburguesa pero me trajeron la bandeja tal cual salió del horno y dije démole no la toquen déjenmela así y voy a hacer una foto primero y después armo el set y salió esa foto y esa foto la usó el cliente en algo o no estoy seguro si la usó pero habíamos a mí me encantó la foto me encantó como estaba la luz estoy de acuerdo y funciona muy bien dependiendo a qué mercado quieras o qué es lo que quieras vender digamos pero funciona tanto como la foto de abajo y hablando en un ámbito más de diseño y de estética me gusta mucho cuando haces contrastes a veces tienes fotografías como esta que arriba es muy clara o sea son colores grises muy claros metálicos y la de abajo tiene ya un espectro de color mucho más oscuro pero funciona y por ejemplo el café de la hamburguesa de alguna manera contrasta con las empanadas hace que coincida que tenga y que otra vez la página hace sentido que bueno que bueno porque no soy diseñador y a veces me cuesta muchísimo ponerme esos esos las pizzas las vamos a saltar porque les va a dar mucha hambre como decías al principio después empezaste a meter también un poco las manos sí lo cual me encanta me encanta que muestras tu versatilidad realmente es impresionante pero también muestras que puedes hacer fotos en locación y no solo es el estudio y te gusta mostrar lo que es el lugar y la estética y el ambiente el lugar sí digamos así también empecé yo yendo a los a los restaurantes ahora estoy haciendo un poco más de fotografía más más de estudio más que se puede que se puede hacer en cualquier lado pero cuando voy al restaurante sí me gusta mucho poner que se vea la identidad del lugar y que y que la gente pueda reconocer ah estas fotos se hizo en tal mesa o y mostrar cosas típicas o características del lugar ajá de esta página te das cuenta que hiciste lo mismo la de abajo es clara y la de arriba es oscura mira la de la pizza es oscura y el plato es blanco trabajas mucho con contrastes y funciona funciona muy bien aquí por ahí va sí pero es bastante similar bueno aquí también vamos a seguir creo que vamos a hacer hincapié en estas que son las fotos para una marca de aceite ajá y estas a nosotros nos gustaron porque se salen un poco de la fotografía de comida comida sí pero no porque regresan porque es un complemento el uno al otro digamos aquí el cliente es o sea la intención de la foto es foto de producto es mostrar el producto que sería o el aceite o las alcaparras en este caso pero es o sea sí se tiene que ver la marca y el producto pero siempre acompañado del plato como el uso del producto no es la típica foto del producto en fondo en fondo liso bien iluminado sino que es el producto tanto en presentación como lo venden como en el posible uso que se le puede dar entonces es intentar resaltar las dos cosas tanto la comida como y en este caso específico en esta página tenemos que las ambas que ambas fotos son de la misma marca entonces ¿cuántas veces pasa eso? o dices no siempre voy a hacerlo voy a combinarlo como veíamos antes tan solo estéticamente cómo se ven cómo combina la iluminación o el color la una con la otra o siempre todas tus páginas es la misma marca arriba y abajo o derecha y izquierda no, no, no ahí voy por gusto porque voy viendo o sea como te digo no soy diseñador ahí sí me pierden pero pero más que nada por ojo digamos si veo que me hace que me hace coherencia lo que estoy poniendo lo pongo ok y creo que vamos a ir terminando por aquí siento que al final pusiste tus fotos más creativas sí porque no se suelen o sea no se suelen mostrar ajá no y es muy raro que venga un cliente que diga quiero hacer algo o sea algo que te gusta es hacer volar la comida sí y me encanta todo el proceso creativo que hay detrás de hacer por ejemplo esa foto de los marshmallows es un s'mores ajá todo el proceso que hubo detrás de eso y me encanta jugar con eso igual que la foto que viene después la de los la del elote sí que esa fue la hicimos aquí con con Tavo Tavo dice que le encantó hacer esa foto y que le cambió completamente la mente y de cómo hacer por qué y son fotos que son súper divertidas de hacer son o sea no solo la foto en sí sino todo el proceso que hay detrás de cómo crearla cómo armarla pero no no hay muchos clientes que buscan eso que busquen eso eso es lo que iba a preguntar ahorita ya sabemos que este portafolio lo hiciste para nosotros pero que tantas veces te das el lujo de mostrar alguna foto de estas que a ti te parecen creativas donde ya yo creo que este cliente podría realmente intento poner porque como te decía siempre las primeras páginas pongo lo que el cliente quiere o sea lo que quiero que el cliente vea para que me contrate y al final siempre intento poner algo que tenga relación a lo que vende como en alguna foto de estas para ver si de alguna manera logras hacer lo que tú quieres o en el restaurante que sea foto de portada del menú aunque sea para redes sociales espero que sea un poco distinto y más creativo o como que intentar por ahí tirarlo para ese lado porque si o sea como te digo son o sea me gusta mucho hacer este tipo de fotos porque tienen un proceso que es divertido de hacer más que poner el plato acomodar un set aquí pues esta foto fue barrer poporopos durante media hora después yo no estuve así que no lo vi y por eso se autorizó solito el proyecto pero no sé pero es divertido hacer este tipo de fotos y quedan bien bonitas con que no tiren harina por todo el estudio no hay problema la próxima la próxima pero no hay muchos clientes que terminen buscando ese tipo de fotografía o esta del chile en llamas creo que ya la hemos visto un par de veces pero cada vez Emily creo que fue la primera vez que la vi la vio y dijo wow que buena foto y esa fue la hice en mi casa no me acuerdo creo que estaba aburrido le prendí fuego al chile y dijimos que pasó algo así fue pero si digamos siempre también busco aunque no sea para clientes o no sea con algún fin en específico si tengo tiempo en casa de agarrar algún producto o algo y ver que sale que sale ok creo que nos sigue impresionando tu trabajo es que da hambre en serio ahora ya me dieron ganas de ir a España a ver esa tortilla y todos los embutidos españoles esas son todas manos mías soy yo eso es todo ay si soy yo todas mis manos es Nicolás photoshopeado un montón de veces ah ve Nicolás va ahí a cuidado de manos y pies a algún estudio no como se llama ojalá no ok esas son las partes que me toca mucho mucho photoshop después esto es una parte que no vimos muchas veces en este portafolio pero me gusta que lo metieras que haces como mención del hecho que también puedes retratar al mismo chef o quien sea que está preparando la comida en la locación sin ningún problema vuelves a meter la versatilidad de tu trabajo y tu conocimiento de decir miren desde que solo el plato tomado de forma cenital hasta realmente al profesional que la prepara les tomo todo si y eso también me gusta mucho por ahí meter este tipo de fotos en donde aparece el chef más que nada porque los chefs quieren salir o sea por más que te digan que no están orgullosos de su trabajo y cada plato y cada creación que hacen es como un hijo propio que tienen entonces quieren salir de alguna manera o ya sea con una mano o por ejemplo en este caso no aparece esos también son sin manos no esa no pero por ejemplo en la foto que está el chef arriba no es un plato es él solo preparando ajá preparando algo que no se sabe que es pero pero si les gusta entonces por ahí meterlo incluirlo en el portafolio como para que curioso no sabía que a los chefs les gusta que los retraten es un buen plato no así o sea tiene sus me han tocado a todos me imagino que trabajar con modelos debe ser muy similar si los modelos lo único que quieren es que las fotografien y yo con gente sacarle fotos a gente me cuesta mucho el tema de dirigir pero no sé por qué con los chefs o con los cocineros se me hace fácil porque o sea solo hace lo que haces ajá se ve muy natural armarles el set y decirle hágalo cocinen entonces que divertido en sí la verdad que sí es otra parte que te saca también de lo de siempre de estar sacándole fotos a plato y si es en este slide me imagino que todo fue otra vez el mismo cliente ¿verdad? aquí no ¿no? no, no, no ah ok yo hubiera pensado que era el mismo porque hace sentido todo junto ¿sabes? no y es más fueron en o sea las fotos de abajo no sé tendrán no había visto el confeti en esa sí tendrán no sé unos siete años ¿de diferencia? no las dos fotos de abajo tendrán unos siete o ocho años y la foto de arriba tendrán unos tres años o sea tienen como cuatro años cinco de diferencia de las fotos y están igual de bien ok aquí ya llegamos al final después de ¿quién más tiene hambre? aquí sí está algo que a nosotros nos gusta mucho y aconsejamos hacerlo en los portafolios y es agregar los datos de contacto siempre es bueno volver a hacer énfasis en eso es curioso porque eres el tercero de cuatro fotógrafos que incluyen su portafolio un retrato suyo y no tengo no tengo muchas fotos mías es más creo que una de las que tengo son las que las que nosotros te tomamos sí pero mira a mí como alguien que contrata servicios de fotografía y de video me gusta ver a la persona que va a estar detrás porque lo hace un poco más personal y no sé si solo soy yo pero en este ámbito muchas veces suele pasar que después se pueden volver un poco inhumanos los tratos y ver esto lo hace otra vez humano sí mira y por ejemplo en los portafolios el portafolio lo uso como o sea es uno de los medios que uso para terminar contactando con el cliente o terminar agarrando el trabajo pero siempre intento como primer medida por ahí hablar o reunirme o conocernos más que nada porque de esa manera también sé lo que quieren sé qué ofrecerles sé cómo ofrecérselos entonces sí digamos ahí apareció una foto una foto mía al final que como te digo no tengo muchas a mí me parece genial me gusta mucho a los demás también se los hemos dicho y lo que tú incluiste aquí también me agrada en la parte de arriba ver de cómo trabajas porque a mí me muestra que eres muy meticuloso y que también sabes cómo es el manejo de la comida y por ejemplo es chistoso pero en las dos fotos todos tienen mascarillas entonces es un aspecto que dices ok les importa la seguridad de todos el manejo de la comida si digamos algo que hago yo siempre con lo que es la comida de las fotos es intentar que sea comestible al final de la foto más allá de que esté fría menos la vez que Tavo se comió una hamburguesa que hicieron en el bootcamp y estaba cruda pero se me iba a calentar pero digamos no intento nunca oponer nada que sea no comestible o o sea más allá del manuseo mezclar cosas raras que no sean eso es algo que nos gusta mucho tu trabajo de hecho que es muy realista a final de cuentas es fotografía de comida a los meseros a los meseros de los resuelves también porque siempre están esperando atrás mío para comerse el plato que ya está el plato ya está el plato se lo llevan sabes que sería chistoso algún día te lo vamos a hacer te vamos a tomar acá la foto pero sería random pero imagínate un retrato tuyo todavía comiendo podría ir muy bien por ahí por si alguno lo quiere hacer en su portafolio de comida bueno Nicolás yo creo que tal vez podríamos terminar como con un comentario que un poco distinto es decir ¿qué error podría cometer alguien en un portafolio? mira yo creo que errores errores no hay lo que sí podría decirte que a la hora de hacerlo no no poner mucho de lo mismo ser muy específico con lo que con lo que se va a poner en el portafolio intentar poner siempre la mejor foto que tengan no poner fotos por poner y por llenar fotos que a lo mejor dices ay sí esta podría llegar a estar y ponerla igual son fotos que a lo mejor no deberían estar sí que no deberían estar y que al cliente a lo mejor le va a hacer que baje la vara que tenía de lo que piensa de tu trabajo ok entonces siempre poner la mejor lo mejor la mejor de las mejores la mejor de las mejores y no muy repetidas teniendo dos fotos de un mismo estilo dos o tres fotos no vale la pena sí y es más que suficiente como para para darle a entender al cliente que haces eso sí y tú le muestras a alguien tu portafolio de vez en cuando para que te dé un feedback no debería pero no ok genial eso es ok por ahí digamos yo te estaba diciendo un par de cosas que son cuestión de diseño pero que realmente no afectan a largo plazo en la decisión que va a tomar el cliente para cosas como mira el logo tal vez mejor por aquí que allá y así pero no y es como te decía como no tampoco soy diseñador y por ahí me falta en ese a un amigo diseñador se lo puedes enseñar ahí está y amigo fotógrafo también que den su claro su feedback de cómo se podría hasta mejorar siempre que estar abierto sí yo creo que concuerdo con lo que decías de realmente solo seleccionar las mejores fotos porque ya también con tu trayectoria vas a tener un millón de fotos donde entre esas vas a decir ok estas son mis mejores pero las mejores todavía tienes que sacar las mejores mejores y eventualmente todavía de las mejores mejores depurarlas sí y eso es difícil y es como te decía antes o sea con dos tres fotos ya el cliente se da cuenta de lo que puedes llegar a hacer y si pones más puedes terminar aburriendo o se puede desviar la atención por otro lado y que no te terminen contratando o que baje el promedio que tenía el cliente tuyo lo siento pero tenemos un intruso quería ver las fotos deliciosas tiene hambre eso siempre ella siempre tiene hambre bueno aunque no aparen el micrófono ahí está poner siempre lo mejor y ser muy conciso en lo que se está poniendo sí estoy de acuerdo y lo hiciste muy bien definitivamente tu portafóleo aunque solo sea para nosotros creo que funciona estupendo buenísimo genial pues por si alguien está interesado en conocer mejor a Nicolás vamos a tener a Nicolás en Parque de las Américas próximamente haciendo una revisión de portafolio como verán definitivamente les puedo dar muy buenos consejos es un trabajo envidiable el que realizas así que aprovechen la oportunidad la primera vez que lo hacemos y quién sabe si es la única ¿verdad? vamos a ver sí y por si quieren conocer mejor a Nicolás ya tenemos otro par de videos por aquí que pueden ver los invitamos como siempre a ver sus redes sociales lo encuentran como Nicolás Mancito Studio y denle follow déjense inspirar por su trabajo y mándenle muchos saludos por si le quieren hablar él siempre es una persona súper abierta también a dar feedback o comentarios sobre sus trabajos pueden platicar con él y a ver cuando volvemos a hacer otro bootcamp cuando quieran definitivamente y les presentamos a Evo que es nuestro intruso y mascota de la oficina di hola Evo bueno fue un gusto igual nos veremos próximamente y cualquier comentario déjenlo abajo vean todos nuestros demás videos si quieren saber más del equipo de Nicolás también tenemos más videos con Nicolás y algún día vamos a sacar un video de Evo tomando fotos y comiendo definitivamente adiós